¿Qué pasa, chicos? Bienvenido a otro video de ASMR. Hoy vamos a citar en 20 idiomas diferentes, celebrando los sonidos diversos y ritmos que traen al ojo. Siempre he encantado una cita audible en diferentes idiomas. Déjame saber tu idioma favorita para ASMR en los comentarios. Vamos a entrar. Es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Originario de la península ibérica, ahora es el idioma principal de la mayoría de los países de América del Sur y Central, así como de España. El español es conocido por su pronunciación fonética y sus vibrantes expresiones culturales. Sonido de la península y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. Los países que se encuentran en la placa y suscríbete y suscríbete y suscríbete. Nihongo wa anime ya manga o hukumu popkaruja ni uki na eiki o atai, sekai jiuu de ninki ga arimasu. Deutsch, mit seinem reichen literarischen Erbe, wird von etwa hundert Millionen Menschen gesprochen. Es ist bekannt für seine langen Zusammensetzungen, die einzigartig spezifisch sein können. Denn Deutschland, Österreich und Teile der Schweiz teilen sich Deutsch als gemeinsame Sprache, was einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund widerspiegelt. Die Sprache bietet Einblicke in den Wert von Präzision und Effizienz, der sowohl in der Technik als auch in der Philosophie der deutschsprachigen Länder evident ist. Deutsch spielt auch eine entscheidende Rolle in der Europäischen Union als eine ihrer führenden Sprachen und Russisch, auf dem über 258 Millionen Menschen sprechen, ist der größte größte Sprache in Europa und offiziellem Sprache in Russland, Belarus, Kazahstan und Kyrgyzstan. Das ist also zwei amerikanische Sprache in der Überschung. La literatura de la literatura es la literatura de la historia de la historia de Tolstó, Dostoevsky y Chéhova, que tuvieron un gran impacto en la literatura de la literatura. La cultura de la cultura también es conocida en su acción de la música, ballet y teatro. La investigación de la literatura de la literatura de la literatura de la literatura es un problema de la literatura de la literatura. Romana, cu peste 24 de milioane de vorbitori, este o limbă romanică care a păstrat multe elemente latine, distingându-se de vecinii săi slavi. Este limba oficială a României și Moldovei. Cultura românească, bogată în folclor și tradiții, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii romane în Europa de Est. Limba are o calitate melodioase, cu influență din limbii le slave, greacă, turcă și maghiară, reflectând interaccioni le historice diverse a le regiuni. Limba are o limbii române, oferă o perspectivă supra-historie vibrante și diversități culturali din Europa, de Sud-Est. Le français, langue de la diplomatie et de l'amor, e parlé par plus de 275 millions de personnes dans le monde. C'est la langue officielle dans 29 pays sur différents continents, ce qui démontre son influence mondiale. La littérature et la philosophie françaises ont façonné la pensée occidentale, mettant en évidence la profondeur intellectuelle de la langue. Connue pour sa clarté et son élégance, le français joue également un rôle central dans les arts, la mode et la gastronomie. C'est l'une des langues clés des relations internationales et souvent apprise comme une seconde langue. 한국어는 약 7, 500만 명이 사용하는 언어로 배우기 쉽고 분해력을 위해 고안된 독특한 한글 문자체로 구별됩니다. 한국어의 빠른 기술적, 문화적 진보가 한국어를 세계 무대로 밀어올렸으며 음악, 텔레비전, 기술에 영향을 미쳤습니다. 이 언어의 구조는 많은 서양 언어와 달리 주어 목적어 동사순입니다. 한국 사회는 존중과 계층 구조를 중시하며 이는 언어에 깊이 녹아 있습니다. 한국어를 배우는 것은 고대 전통과 최첨단 혁신이 혼합된 문화에 대한 통찰력을 제공합니다. 한국어라의 특m當然 render 학생 공간 세계 최고 уровень 이는 언어beits aussi의 한국어� process을 만들기Mน위에 대한 교통이 있기 때문입니다. ¡Suscríbete al canal! Thank you so much for watching. I hope you have a great night's sleep. If you enjoyed this journey through the whispers of languages, go check out some of my other videos. I'm sure you'll enjoy those too. Peace out.